bueno chicos que tal nuevamente con ustedes esta vez estamos nosotros por aquí empezando otro vídeo y nos estábamos preguntando qué está pasando con rise of kingdom no porque si nos ponemos a ver chicos rise of kingdom ya este pues ha sacado actualizaciones últimamente pero las actualizaciones no han sido tan buenas no unas actualizaciones así que definan por lo menos la mejora del juego en una en una situación de que bueno pueda estar cambiando algo pues no estamos viendo eso que entonces nos hemos estado preguntando rise of kingdom está muriendo porque la verdad que es algo que tenemos que preguntarnos tenemos que ver si van a ver van a seguir viniendo más personas a jugar rise of kingdom van a estar siempre activos tengo que ver qué es lo que tenemos aquí con rise of kingdom a futuro y en presente que está pasando con rise of kingdom pero lo que yo estoy viendo ahorita chicos es que hay muchas personas que si están entrando si nos vamos para acá si nos vamos para la cuenta de personajes nuevos para crear un personaje nuevo vamos a tener chicos que cada día exactamente un día cuatro horas o un día exacto o un día y medio estamos teniendo un reino nuevo ok puede ser que muchas personas que ya estén en reinos pasados se decidan iniciar un reino en un reino nuevo o un proyecto jumper o iniciar probar tener una cuenta nueva en un reino nuevo como para conquistar en algún punto y traer su cuenta fuerte desde un reino antiguo a un cabecador no puede ser que muchos jugadores se den esa tarea pero lo que si tenemos lo que si tenemos que pensar chicos es que también hay muchos jugadores nuevos recuerden ustedes que por cada reino nuevo que se abre son 20 mil personas las que están entrando entonces cómo saber cómo es que tantas personas cada vez cada día 20 mil personas entran 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 nuevas entonces por ahí nosotros podemos ver que más o menos pues se mantiene el juego que se mantiene activo porque como rise of kingdom se va a inventar 20 mil personas así de la nada no serían 20 mil bots que es casi imposible hacerlo pero ya nosotros podemos ver por ahí que el juego todavía se mantiene un poquito activo un poquito bastante no podríamos decir porque claro 20 mil personas cada día es una locura no son bastantes personas que entran a jugar pero entre esas 20 mil personas no exactamente las 20 mil personas son personas nuevas como ya les dije son personas que han decidido iniciarse vamos a venir por aquí con caucao chicos porque necesitamos ahorita seguir haciendo bárbaros en modo oe ok sea lo que sea sea como lo vayamos a conseguir vamos para allá estábamos revisando por aquí por las redes chicos megatrend por lo menos nos nos pusimos a buscar raizos kingdom nos pusimos a buscar clasos clan y nos pusimos a buscar clas royal si vamos a ver a clas royal fíjense cómo va a clas royal con el interés este año porque esto es un sacar la cuenta en todo un año no tanto desde el no 6 de noviembre hasta ahora no que estamos en noviembre pero fíjense que ha tenido una bajada por aquí a inicios de año no febrero junio pues aquí subió un poquito en junio seguro se vino una actualización y ahorita en octubre se ha venido pues una actualización seguramente muy buena en clas royal y bueno pues ahí lo estamos viendo un poquito arriba no igualmente por aquí clasos clan pero clasos clan claro viene en bajada va veniendo en bajada poco a poco va bajando de seguramente actualización ahorita actualización aquí y actualización aquí fue un pico no pero cuando vamos a raizos kingdom chicos estamos viendo por lo menos en méxico que empezamos aquí en diciembre o sí diciembre muy muy bajo con raizos kingdom y en enero a ver 31 de diciembre enero ya se estaba yendo arriba por aquí pero qué pasa aquí chicos es que en diciembre enero hemos tenido una actualización muy muy buena con raizos kingdom que era la actualización bueno no es que sea la actualización tan buena pero lo que sí estamos teniendo es que lo que tuvimos en el comienzo de año es algo que nosotros podemos ir avanzando y teniendo la oportunidad de que bueno tenemos esa situación por aquí de ver un juego que pues ahí va no ahí va ahí va ahí va con con todos los problemas pues ahí va para arriba para abajo para arriba pero se mantiene pero qué pasa chicos ahorita ahorita llegando ya a octubre prácticamente que va en pica el interés que hay en la comunidad en raizos kingdom esto es en méxico que hay esto lo matamos es que la comunidad más grande que tenemos aquí hispana está en méxico entonces si lo podemos ver en todo el mundo podemos verlo en todo el mundo es peor la situación fíjense que con la actualización que hemos tenido de las formaciones en raizos kingdom hemos tenido que este pues la gente se ha interesado un poco pero de repente en el año pues ahí fue bajando fue bajando fue se vino una actualización aquí en abril y fue bajando fue bajando se vino cuando es esto esto es julio vale julio 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 agosto y septiembre me parece raro aquí en septiembre agosto que no sea un pico un poquito alto porque por aquí fue el aniversario de raizos kingdom fue cuando vinimos con todas estas situaciones de estar teniendo muchas recompensas pero no lo estamos viendo aquí no hay un pico como lo vimos aquí entonces bueno la verdad es que aquí sí debería haber un pico grande de subida de pues de interés de la gente no bueno ahora lo que estamos teniendo lo último chicos es que bueno estamos viendo una bajada desde febrero enero febrero pues desde el pico que hemos tenido la actualización de las formaciones se ha venido abajo de raizos kingdom pero no un tan abajo no haber un interés 38 aunque que lo teníamos de 100 no yo creo que raizos kingdom en este momento vamos a cerrar aquí ya debería empezar a interesarse chicos por lanzar una actualización buena ok buena quiere decir algo que cambia totalmente raizos kingdom porque la verdad es que la bajada que tiene de raizos kingdom puede verse aquí muchos jugadores ya deben dejar de interesarles un poquito ya todos los problemas que de verdad cada persona individualmente está teniendo en raizos kingdom no sabemos que es uno de los juegos donde uno más interactúa con otras personas porque es que la comunidad aquí es muy grande no en cada reino pues este hay mil personas dos mil personas al principio son 20 mil personas pero todo eso disminuye porque se crean muchas muchas personas se crean muchas cuentas en reinos nuevos para probar pero a la final no lo logran conquistar el objetivo que están logrando no entonces terminan migrando terminan abandonando las cuentas y eso va sucediendo cada día de 20 mil cada día vamos a suponer que el primer día se crean 20 mil cuentas el segundo día ya son 18 mil el tercer día ya son 17 mil el cuarto día ya son 17 mil 500 el quinto día y así sucesivamente no cuando ya van perdiendo la posibilidad de tener un avance en raizos kingdom pues la gente ya deja de interesarse un poquito en raíz o quino y eso tenemos que verlo por aquí ok eso es muy importante que nosotros estemos viendo porque pues la verdad hay muchas personas que se llevan muy malos gustos y pues terminan por abandonar el juego no les gusta como los trataron no les gusta como avanzaron en el juego y bueno toman una decisión drástica no al final entrena 10 mil unidades de arquería guau nos hace faltar que avalar la arquería y claro tenemos que terminar esto vale una hora con meterle aquí una hora y media vale creo que terminamos ahí entonces chicos este raíz o que no es un juego muy polémico raíz o que no es un juego donde la mayoría de las personas a lo mejor no está de acuerdo con los líderes que tiene entonces en algún momento raíz o que no pues puede echar para atrás definitivamente todo el trabajo que ha tenido un jugador nuevo y de repente o abandona o sencillamente deja de jugar rezo que no es para no es para cualquier persona rezo que no es para personas que de verdad le metan mucha actividad al juego entonces muchas personas pueden estar optando por abandonar no a ver 1023 que tenemos que estar concentrado aquí 1023 1023 también por aquí y 1023 ok bueno así estamos nosotros viendo lo que está pasando hay pues muchos vídeos que te dicen pues rezo que no está muriendo etcétera etcétera pero de verdad nos muestran un gráfico exacto si está muriendo o no no esta vez nosotros lo que hicimos hacer así porque la verdad es que queríamos ver qué era lo que estaba pasando no porque seguramente raíz o que no está teniendo el problema yo dije seguramente raíz o que no está teniendo el problema veamos a ver cómo está no y bueno ahí podemos certificar podemos ver de qué estamos teniendo o qué vamos a tener a futuro raíz o kingdom ya ha dicho que ahorita en el último año en el último trimestre del año 2023 íbamos a tener ya los gráficos listos los gráficos nuevos de el mapeado en raíz o kingdom no es algo que me lo merece este con con mucha urgencia porque ya raíz o kingdom se está quedando un poquito atrás con la decoración que bueno lo define como como reino no entonces yo sé que esto lleva un largo proceso pero ya raíz o kingdom tenía que haber pensado esto mucho antes no pensado esto ahora último ya que se están viendo muchos juegos muy bonitos muy buenos y pues raíz o kingdom es un juegazo un juegazo porque tú puedes estar aquí recolectando tantas cosas por tanto tiempo por años entonces si tú te quedas en un momento en el pasado ya con los gráficos del pasado pues ya muchos otros juegos te van a venir pasando entonces raíz o kingdom ya necesita en estos momentos implementar los nuevos gráficos que están que han prometido para el último trimestre del año ya estamos en noviembre ya estamos ya viene diciembre y no hemos visto la nueva forma de los equipamientos en raíz o kingdom y no hemos visto los nuevos gráficos ok y de paso la actualización de diciembre de raíz o kingdom también es algo que estamos esperando entonces todo se está juntando y van pasando el tiempo y pues raíz o kingdom no lo termina de sacarnos a pesar de que ya lo dijo desde mucho antes de que se venían gráficos nuevos de que íbamos a tener mejoras yo espero que los nuevos cambios que va a tener raíz o kingdom sean para bien que hay algunos gráficos pues que vayamos a estar diciendo nosotros si valen la pena no no como el arca de osiris que tenían un año hablando del arca de osiris me disculpan esta pues esta denuncia de que este tuvimos el arca de osiris ya cinco años no cinco años jugando raíz o kingdom igual y cuando en el año 2022 nos dice vamos a cambiar el arca de osiris cuando vamos a ver arca de osiris nuevo lo que nos han puesto es una neblina nada más no un año completo para cambiar nada más la neblina y poner unas habilidades ahí más o menos el que porque eso no cambia absolutamente nada entonces esto es algo como para pensar y saber de que raíz o kingdom ya ha prometido los cambios de gráficos y si los si raíz o kingdom ha prometido los cambios gráficos ojalá que no sean promesas como la del arca de osiris que pues no dieron ese cambio que queríamos en el evento que el arca de osiris sigue siendo el mismo solamente con el impedimento de ver a los enemigos en el campo de batalla no ese es el único cambio que hemos tenido no sé si es para bien para mal pero no creo que sea mucho esfuerzo que le han dedicado aquí ok es un esfuerzo simple lo que le han hecho no hubieran sido hubieran cambiado muchos aspectos aquí o se nos fue el barro se le hubieran cambiado otros aspectos más importantes al al arca de osiris como sus recompensas su manejabilidad sus cada situación que vamos teniendo en raíz o kingdom ellos son programadores deberían tener unas opciones mucho más viables o más creativas no pero no chicos o sea nada más pusieron un mapa y ese fue el gran acontecimiento del arca de osiris no debió ser así ok debió ser algo que nosotros pudiéramos disfrutar más no esos cambios la verdad es que son muy malos por cierto el cambio del reino dorado también no me ha gustado para nada ok estaba bueno como estaba antes estaba bien ok un simple logo en cada habilidad todo estaba bien ahí pero bueno raíz o kingdom necesita mejorar muchísimo 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 sobre todo aquí estamos en kbk2 y cómo es posible chicos que tengamos comandantes miren apacan tenemos a comandante nevsky tenemos a trajano atravesado aquí ok necesitamos nosotros sacar comandantes rápido una dupla rápido y tenemos que bajar y tenemos que bajar y tenemos que bajar buscando y por lo menos si estoy aquí arriba no necesito a ricardo que bajar bajar y buscar si necesito a pues teodora a ver tengo que bajar 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 aquí está teodora por fin la encuentro y eso que teodora está 5533 debería estar más arriba no pero fíjense cómo la sitúan por aquí con todos los épicos no debería ser este ahora ok esto raíz o kingdom debería arreglarlo y arreglarlo bien no poniendo por aquí que si tenemos esto y lo puedes ir a buscar no bro o sea y tenga imaginación para poder arreglar esto bien y no de este modo ya que de este modo este modo que tú tienes aquí que significó que tú tuviste flojera de mejorar toda esta parte y sencillamente pudiste una línea aquí y pusiste otra ventana aquí aquí le pusiste épico legendario él te avanza ok eso terrible esto tiene que mejorar porque tienes ya cinco años toda la vida me estado quejando de esto chicos porque ya tenemos muchos comandantes yo quiero buscar ahorita vamos a suponer no quiero buscar ahorita el comandante francotirador entonces no francotirador no vamos a buscar el comandante juana de arco no juana de arco vale no la tengo por aquí 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 no la tengo bueno se supone que no la tengo todavía porque estamos en kbk2 pero este si nos ponemos a buscar un comandante que está por aquí abajo tenemos que bajar toda esta línea toda esta línea en vez de o sea apretamos un botón y todo te salga todos los comandantes y en línea no porque no porque no tenemos una lista aquí terrible fea horrible que no nos sirve para nada nunca le he usado no me gusta usarla entonces es fácil para raíz o skin aunque por lo menos así como está este botón apretarlo y que te salga toda la lista de comandantes aquí fuf no una lista completa y yo a tú de una vez a mira tengo todos estos comandantes me faltan todos estos de una vez no tenemos una pequeña línea de dos aquí y tenemos que ir siempre bajando y subiendo por aquí chicos es que es totalmente y disculpen la crítica inaceptable ya que tanto tiempo esté una línea tan pequeñita aquí y raíz o que no nunca ha ganado no entonces raíz o que no tiene que dedicarse a los cambios que de verdad molestan a los cambios que de verdad tenemos todavía y son los mismos que pareciera que hubieran cambiado a los programadores que hicieron el juego en algún momento lo han cambiado le han dicho chao y pues ya no ya no intentan por lo menos mover un poquito la cabeza y puedes cambiar bien campeones olimpia está prácticamente que igual muchos otros eventos están igual muchos otros eventos están muy fácil de pasarlo muchos otros eventos o sea son fácil difícil pero no son divertidos ok se pasan porque hay que buscar cada uno de los eventos de la los ítems etcétera pero no tienen ese toque chicos que sea divertido que hay pues divertido es cuando logras tomar las recompensas ok pero de resto chicos siempre son repetitivos 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 y repetitivos cosa que yo sé que ellos quisieran hacerlo mejor pero raíz o que no recibe muchísimo muchísimo dinero en todo el año y debería contratar a personas que piensen un poquito que hagan más cosas que no se dediquen a hacer solo los kbk porque los kbk ya son bastante lo que tenemos y ya deberíamos estar nosotros teniendo muchos más eventos eventos mejorados cambio de aspecto del mapeado de vegetación ríos etcétera cambio de lo que ya tenemos aquí que esto a mí por lo menos me molesta por lo menos cambio en esta situación de que bueno pasamos para acá tenemos que esperar un poco pasamos para acá tenemos que esperar un poco si por qué existe esto si este reino no nos interesa no porque existe esa muralla aquí y un reino al lado si no nos interesa ver el reino al lado entonces nos pasamos la pantalla por error y tenemos que ver el reino al lado y otra vez tenemos que pasarnos para acá entonces son cosas que no 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 ok no no me gustan y yo no sé si ustedes también pero no cuadran si van a hacer algo así no si van a hacer algo así quiten quiten esa muralla pues que uno pueda pasar para acá hacer cualquier cosa pero no pongan esto o pongan este pues algo que uno diga vamos a pasar para allá o no pero no pongan esto así porque de nada sirve ver un reino que está al lado cuando esto ver un reino que está al lado nos puede provocar lag etcétera al reino donde ya estamos no entonces si van a poner más gráficos pues eliminar este que está por aquí y arreglar de gráficos este que está por aquí no muy importante eso que vayamos viendo por ahí que más que más chicos que excelente sería que brutal excelente épico mega archi hiper mega bueno sería que no existieran estas murallas ok yo sé que tiene que existir una muralla para que no se pueda pasar para allá pero qué bueno sería que no existiera esta muralla y si lo van a decir que y si lo van a hacer así que tengamos un reino x al lado pues que se vean todos los reinos de rise of kingdom no que uno diga este bueno me voy a buscar a todos los reinos infinitos me voy me voy me voy no que tengamos un límite aquí no porque esto también es otro nos limita a que nosotros podamos pues ver más reinos y más reinos y más reinos debería tener si vamos a tener otro reino aquí pues que los pongan todos entonces no que lo pongan todos 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 y podamos tener un planeta completo de puros reinos pero eso sí que uno puede interactuar en todos 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 los planetas que estamos viendo en todo el planeta no que estamos viendo que son los dos mil casi 500 reinos que ya tenemos en raíz oquino no se pueden cambiar para muchas cosas raíz oquino pueden tener muchos cambios pero es que me parece que no o no quieren pagarle a los programadores a los que hacen los juegos a los que de verdad quieren avanzar aquí o no lo desean hacer ok o lo están dejando para después o lo están dejando que si para mejoras más adelante pero yo creo que raíz oquino debería ir un poquito más rápido porque la gente como estamos viendo en él en la tabla más es lo que le está desinteresando que lo que le interesa no debería estar siempre en su vida y más bien rezo que no estamos viendo que va en bajada se supone que rezo que no no va a morir ahorita es un juego que todavía le quedan muchísimos años raíz oquino no va a morir a corto plazo porque como les digo es un juego donde tuvo recolectas y recolectas y recolectas y lo disfrutas a futuro no entonces aquí la gente si se deja de interesar un poquito en raíz oquino pero siguen de vez en cuando siguen metiendo siguen metiendo siguen metiéndose y siguen recolectando muchas más cositas no cosas que les puede servir para futuro pero lo más importante lo más importante verdad en raíz oquino es que los programadores los fundadores los creadores de raíz oquino tengan esa oportunidad chicos de darle con todo de buenos si no si ya no tienen los programadores que ya están si ya no pueden si ya no no les da la cabeza pues contratar más programadores no que traigan cosas nuevas al juego en este juego es que ya tenemos cinco años con él y con todo lo que estamos viendo tiene tiene mucho tiempo más adelante para seguir avanzando y qué bueno sería que no pensarán que sea futuro 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 sino de una vez implementar lo bueno que hay los gráficos eso que tiene que a los dragón eso que tiene que la royal que tiene cada detalle mínimo en el mapa pues que lo implementen no raíz oquino no lo tiene ya lo han prometido lo estamos esperando pero con respecto va pasando el tiempo a pasa pasa y nosotros seguimos aquí esperando a ver si por fin lo logran arreglar ok esos gráficos decidieron que iban a venir poquito a poco con los gráficos pues la cosa debe ser un poquito más rápida porque incluso los equipamientos ya no vinieron anunciando a mitad de año que iba a haber un cambio con los equipamientos y pues se han quedado horriblemente demorado que demora y demora y demora y demora y lo más importante que podrían estar trayendo no lo traen definitivamente y finalmente entonces seguimos esperando hay muchos errores todavía que tiene el juego hay muchas cuestiones de que no cuadran que deberían arreglar no deberían ponerle un poquito de debería escuchar un poquito la comunidad no se supone que esté nosotros siempre estamos hablando aquí de raíz o quinto pero la verdad es que deberían esmerarse más deberían sacar las cosas con más tiempo es mucho 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 dinero el que entra en raíz o quinto son muchas personas las que juegan todos los días estamos viendo que están metiendo dinero no es como otro juego que se quedan ahí no se quedan pues la gente ya no le mete dinero raíz o quinto sigue obteniendo dinero 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 y debería mejorar más este juego que sacaron su versión de pc está bien eso les dedicó mucho mucha inversión para sacar ese juego en modo de pc pero también lo que queremos chico es que ellos también pues nos oigan un poquito no que tengan esa situación de avanzar con nosotros no estábamos viendo una cinemática que han sacado y pues son cinemática que sacan pero el juego permanece ya prácticamente que igual no hacen cambios tan grandes te traen comandantes nuevos te traen pues civilización nuevo que eso no es un cambio grande para raíz o quinto tienen que de verdad cambiar el juego que el juego tiene que cambiar chicos no traer lo mismo de lo mismo que comandantes nuevos pues siempre vamos a tener ya los jugadores sabemos que siempre vamos a tener comandantes pero que eso esa sacada de comandantes no sea algo como para que tú te des un tiempo tan grande años en sacar una actualización por lo menos de arreglar los gráficos en raíz o quinto ok y sencillamente cambiar un poco lo que tenemos porque ya queda un poco obsoleto la forma en que nosotros estamos viendo cada cosa que hay por lo menos el inventario pues el inventario se puede decir que está bien no todo aquí con ventanas etcétera etcétera pues está bien lo único que chicos es que siempre hablo de esto que hay dos líneas para tantos comandantes pues no lo veo que no lo veo tenemos muchos comandantes no los podemos ver todos al mismo tiempo que bueno que sería que se desplegara una ventana completa con muchos comandantes y ya venir aquí vale tenemos aquí tenemos al otro tenemos aquí al otro tenemos al otro tenemos al otro al otro al otro al otro y por aquí si ellos quieren tener aquí la imagen si yo quiero poner el comandante tan grande pues una parte cita aquí yo creo que en una cuarta parte de la pantalla ya queda el comandante no al comandante tomando toda la pantalla y dejando por aquí un pedacito para la ventanita de los todos los comandantes que ya tenemos no debería ser así ok debería una ventana que empuja el comandante a este lado no a la última parte de la pantalla pues bueno chicos esas son ideas que yo estoy yo quiero mencionar son ideas que quiero venirles a traer porque estoy viendo de que el interés con raíz o la verdad es que baja ok va a pesar de que se crean muchos reinos cada día 20 mil personas no es algo fácil de decir pero a lo mejor no son 20 mil personas exactas porque pues hay veces que no vienen la gente hay veces que no entran exactamente 20 mil personas entonces yo me imagino que pues las rellenan de algo de cuentas top o definitivamente no es que sean 20 mil sino que tienen 18 mil y no siguen avanzando pues los sacan de una vez vienen y sean pues 15 mil pues los sacan de una vez como para decir que bueno si están sacando 20 mil personas siempre no entonces esto es algo como para ver nosotros por aquí contando ya tenemos 150 días más o menos bueno ahorita no lo podemos ver porque estamos en el en varios en varios reinos aquí podemos ver de que pues en el reino más o menos las personas activas que hay no hay más de mil ok más de mil no creo que hayan en todo el reino o bueno si hay pueden ser las granjas de los demás etcétera etcétera no pero ya a estas alturas con 150 días de creado el reino ya esté no creo que hayan más de mil personas no pero quién sabe quién sabe a lo mejor hay 2000 pero yo de verdad que no estimo tanto tanto tanta cantidad de personas en el reino que igualmente no es que sea el 3218 sino que en todos los reinos alrededor yo pienso que también es así chicos yo espero que raiz o kingdom de verdad se apure un poco las actualizaciones quizá que buenas actualizaciones que de verdad podamos decir vale este las cosas que teníamos aburridas las cosas que teníamos pendientes incompletas o pues que no deberían ser ya deberían ser actualizadas estamos entrando en nuevos años y se vienen nuevos juegos quizá en algún momento pues se vengan mejores y ya nosotros como que raiz o kingdom un poquito lo dejemos de lado no entonces nosotros seguimos avanzando raiz o kingdom todavía nos sigue gustando un juego muy chévere pero quién sabe no quién sabe qué pasa futuro tampoco es que raiz o kingdom debería alargarse alargarse hasta el año 3050 3500 pues hay que ir actualizando de una vez ok ya raiz o kingdom tiene que actuar ya tiene que mejorar ya y todo eso lo tiene que hacer chicos invirtiendo más en todo lo que estamos teniendo a diario porque lo primero que estamos viendo nosotros es el mapeado no raiz o kingdom se basa en el mapeado guerra en el mapa en el mapa en el mapeado de segundo vamos a elegir un comandante eso es lo más importante tener rápido por aquí esto como sacar un comandante rápido no sé debería haber otra forma de sacar aquí la dupla o se puede inventar muchísimas cosas mucho mejor eso también para estar teniendo uno de los juegos pues más fácil de jugar no que no sea tan complicado sacar comandantes etcétera etcétera no yo sé que han venido cambios siempre todos los años como por ejemplo ahorita último en el teléfono sobre todo ya se pueden elegir múltiples tropas desde aquí mismo etcétera etcétera no pero si quisiéramos que de verdad raiz o kingdom se viniera con muchas cuestiones más por aquí para que nosotros sigamos teniendo un juegazo del año chicos no me alargo más yo espero que raiz o kingdom de verdad cambie todas estas cositas que estamos teniendo ya que pues deberíamos estar teniendo un cambio brutal brutal en el momento en que se vengan los gráficos al juego hoy ojalá que no sea algo y sencillo a lo que bueno lo hicieron por hacer a lo que sea prácticamente que igual lo que ya tenemos a la que no a la que se venga con furia raiz o kingdom y que se vaya con todo con toda la decoración toda la ambientación los ríos etcétera que sea algo estilo pues casos clán que ya tiene muchos años algo con el estilo de carlos drago que ya tiene muchos años y si nos vamos a poner mucho muchos juegos por ahí pues es que la calidad de su gráfico son brutales no entonces si es complicado hacérselo a raiz o kingdom porque fíjense como tenemos la oportunidad de ver un mapa completo solamente alejando y acercando pero debería tratar ok raiz o kingdom ya de mejorar un poquito el aspecto que tenemos por aquí chicos así cuesta un poquito pues el alejado no del mapa si no lo pueden hacer si no es sencillo pues y hacerle alguna limitación alguna limitación si no lo pueden hacer pero es que los gráficos ya tienen que cambiar eso que no ya tiene que cambiar tiene que ser un juegazo no tiene que tener unos gráficos de 2d que ya son del año pues 2000 no que ya teníamos uno hasta ellos empire prácticamente que era mejor que esto ok porque hasta había agua no en ese momento se podía había muelles había barcos había se podía pescar incluso se podía pescar en las aguas de del mapeado entonces estamos un poco limitados también con raiz o quino no ya deberían haber sacado aquí agua hace años y todavía no han traído nada de eso entonces yo creo que deberíamos ya tener unos cambios muy grandes en raiz o kingdom que se han quedado totalmente lentos 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 con todos estos cambios que hace 20 años ya teníamos juegos como ellos empaer pensando en la crita con agua ok mapeado con agua como es posible que no tengamos esto que no tengamos muelles no tengamos barco no tengamos nada de esto será difícil no lo sé pero reyes o kingdom tiene mucho potencial para eso deberían estar sacando todo esto chicos muchas gracias por todo yo me despido ustedes dejen sus comentarios de qué cambios deberían hacerse aquí en reyes o kingdom pero yo digo que sí porque reyes o kingdom como ya estamos viendo tiene una bajadita que con una buena actualización eso se podría recuperar ok nos vemos chicos chao chao y 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 Gracias por ver el video.